Hola, hola ¿Se dice Ramón? ¿Se dice Ramón? ¿Se dice Ramón? ¿Se dice Ramón? Ganesh y Bamaar. ¿Cómo se llama? Lohkshittho. Aquí hay una templa y hay un poco más de largo y más de la parte. Hay una diferencia de 500 metros. Hay una templa en la parte. En algún lugar, hay una templa. Aquí hay una construcción. Así que si se está haciendo el bambu, pero hay una pintura para terminar. ¿Qué es lo que está haciendo? como si es un templo de la fibra, como si es un templo bajo este tipo de montaña que dice muy bien por lo que vamos a ver por lo que hay que recordar no he que olvidado al vídeo le daré a la gente como al lado �amos cuida y aquí y como estamos avanzando y como hacemos de estar en palito que es muy famoso sobre el vídeo para ver si está llegando a la próxima si te ha加an ahí pero no tiene que ir a la boca ¿viendes? no tiene que ir a la casa ¿no es cierto? ok Ahora, ¿qué es lo que estamos viendo? Aquí hay un grano. Si, hay un grano, ¿qué es lo que hay aquí? Sí, sí. Aquí hay un grano. Aquí hay un grano. Aquí hay un grano. Aquí hay un espacio. Aquí hay un lugar. Aquí hay un lugar. Aquí hay un lugar. Aquí hay un lugar. Mi jefe. Mi jefe de aquí. Mi jefe. Mi jefe. Mi jefe. Ya está aquí, aquí hay un lugar. Hola Hola ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.